muy 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 buenas noches queridos amigos del valle de toluca desde el valle de toluca para todo méxico por nuestros amigos de conector fm conector fm aquí estamos para ustedes con nuestro ya este podríamos ir aclamadísimo pero estaremos mintiendo rotundamente cuál sería la palabra digo pues apreciado si hay aprecio tampoco bueno con esto que llamamos malas noticias pésimos comentarios pésimos comentarios para ustedes mi nombre es ene rubén diego lópez guerrero el burro por delante como siempre y vámonos a las noticias de esta semana de esta quincena pues como siempre estamos en tiempos electorales y hay mucho que comentar amigo exacto siempre siempre son en tiempos electorales no o sea alguien siempre está en campaña siempre está en campaña y bueno tenemos una persona que estuvo 18 años en campaña y sigue siendo sigue estando en campaña los electorales vamos primero con nuestras noticias domésticas con ya la ya podría ser una sección temporal de 2024 las corcholas las corcholas la corcholata vamos a hablar de la corcholata mayor claudia sheinbaum porque se la pasa a pegar la botella que porque se la pasa porque es corcholata mayor no me sorprendería o sea si tiene cara como de perturbar el alcoholismo perturba como que se durmió después de una botella y media de de johnny walker no quien se durmió pues o sea que se quedó dormida así así yo tengo un cuate que llora cuando estaba pero ya sale está durmiendo y estaba llorando en una gota de sangre rojo no claudia sheinbaum está en lo suyo haciendo campaña no convence a nadie que haya convencido antes y está en pelea frontal con sochit calves cat fight cat fight total y se dicen y se tiran cosas cero ideas de claudia sheinbaum no sé si no las tenga o si decidió no expresarlas para seguir el caminito que le dictó el líder pero es gris 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 o sea es más aburrido que no salir de tu casa en en semana santa y el domingo no el domingo como a las 12 el día que no sale es como el como el viernes este de resurrección no el viernes santo no hay nada que te quedas en tu ciudad y no hay nada este cuate ya la gente se agüito y todos están están penando y en colima la escuela de delfina gómez no es maestra y no es porque tenga una escuela sino la escuela política lo que le ha enseñado su legado su legado le quitaron el 5% los trabajadores de confianza para la campaña de clave ya van 15 millones de pesos se calcula que llevan alrededor de 15 millones de pesos es como una tanda se lo van a devolver de a 200 pesitos a 200 baritos y por último en xochimilco estaban el delegado dijo ah va a venir claudia es claudia es claudia y es claudia vamos a recibirla con bardas espectaculares y le pintaron bardas a personas que no estaban de acuerdo que le pintaran su barda y él les pintó cremas porque oye por la más mínima educación que ya sabemos que estos estos personajes no tienen y pues pides permiso ya puedo pintar su barda es claudia pues dijo no ya las pintaron mandó a despintar las bardas y el delegado de xochimilco mandó a unos golpeadores a los que estaban despintando las barras que cabrón oye imagínate que levantes de tu casa salgas de tu casa y así toda la reja es claudia no y perspectiva no y así con la nariz bien chueca y así con un ojo cerrado no no yo si me encargo y no es claudia para empezar pero bueno fieles a los estilos de morena fueron a golpear a los que estaban repintando la barda por órdenes del dueño los persiguieron los madrera nos robaron un celular con la adivina donde apareció el celular se metieron a ver dónde estaba el celular güey no güey en el mitin de claudia vamos a ver dónde está el celular que lo robaron en el presidio muy bien o sea no mal 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 bueno pero mira lo triste de esto es que no sorprende a nadie nadie se va a ser el sorprendido y mucha gente lo va a seguir justificando entonces es bordar en el vacío vale ya que ya que te puedo decir noroña como quieres ir con noroña ah sí porque marcelo como que nada más está pataleando no noroña pues lo más toda la palabra cargando este lo más este representativo sí 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 lo más destacado que hizo noroña en esta quincena que ya es decir mucho de noroña es decir que va a proponer si si es presidente a hugo lópez gatel como secretario de salud de nada imagínate si este güey se reventó ochocientas mil almas como subsecretario güey imagínate no secretario se espera algo si no tres o cuatro o cinco veces más algo bárbaro no si con con la palabra sub que supone que es menos poderoso ajá sí se reventó ahí un poco de de este sí trae la conciencia bastante bastante cargadita sí pero bueno es noroña no 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 podemos hablar mucho de noroña porque pues es noroña es noroña adán augusto pues perdido en el abismo perdidazo cero a la izquierda yo creo que aprovechó para irse de vacaciones no sí yo creo que dijo yo creo que esto no es lo mío sí 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 ir a abrazar señoras no no me está reventando además no me gusta y pues marcelo un día bailando otro no otra vez reclamando que por qué en colima le dan de sus cinco por ciento de sus cinco por ciento y pues como que quiere y no quiere no es como que dice oye sabes que si tengo ideas si haría cosas distintas pero al otro día dicen pero es que también que presentazo tenemos y si quiero hacer algo diferente pero no porque lo que estén haciendo este mal o sea yo soy obradorista desde la forma como que así sí sí un paso para delante tres para atrás grises las corcholatas grises 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 de las otras dos que es velasco y monreal pues ni sus luces ni sus luces estos convienen frijolados con anaya estaba viendo por ahí en latinos nuestros colegas de latinos nuestros colegas periodistas estaban diciendo que pues marcelo es el plan b en dado caso de que en claudia si se nos nos descalabre de de plano no levanten las encuestas mira qué tal te parece una secretaría de algo bueno eso con las corcholatas ahora pasando al tema de la oposición ya hubo una un filtro el primer filtro el primer filtro muy simpático del frente amplio güey porque el primer filtro es un embudo güey es como un colador web que no deja pasar perredistas güey sí es gracioso porque es cierto es gracioso porque es cierto entonces en el frente amplio quedaron finalmente beatriz paredes xochit galvez santiago krill y enrique de la mano enrique de la mano es guapo pero nada más ha de emocionar a las a las fifís de polanco a la de los gomas a las señoras de los gomas su campaña es irse a la señora con las señoras de los gomas sí 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 o sea no creo que no creo que una una persona de clase media como nosotros que diga nada más qué guapo sí sí a ver eso como dice enrique de la madrid enrique de la madrid enrique de la madrid búscalo si puedes si está guapo y ya ya nos dirá porque o sea tú le aceptar es un viejito para su también podría ser su abuelo no sé bueno por qué estamos hablando de eso digo o sea pues yo lo sugerí perdón enrique de la madrid bueno ellos cuatro dejaron fuera nada más y nada menos que a miguel ángel mancera y a silvano aureoles otros dos otros dos que patalearon porque pues el prd se quedó sin representantes en en la recta final del frente amo es simpático que el prd está poniéndole una pausa a su participación porque lo dejaron fuera hay dos matices o sea el primero es decir oye a ver güey juntaste el prd para después ningunearlo no güey pero era por firmas o sea se supone que no quedaron estos dos personajes porque no juntaron las firmas suficientes 70 mil era no 150 mil no llegaron no llegaron entonces pues se inconformaron se inconformaron y no me das de chupar o sea no 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 tengo que traer mis pinches cocas tengo que traer mis cubas no entonces está interesante lo que pasa ahí ahora beatriz paredes dinosaurio 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 y no sé muy inteligente muy muy capaz muy capaz pero dinosaurio si ya nadie no tiene el carisma no tiene la presencia no tiene la presencia tal vez sí pero el engagement actual si comparan la generación actual sí 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 entonces fuera santiago krill petardo ya quemados a ese igual lo mismo tiene carisma tiene conocimiento capacidad todo pero no va a conquistar a nadie y enrique de la madrid si tiene para conquistar tiene capacidad tiene todo pero si lo pones en carisma y en en la palabra que utilizaste engagement con xochitl si no se le dio a la ley a xochitl si todo pinta para que vaya a ser xochitl y hablando de xochitl y pues amlo es un ponching back xochitl es su ponching si se la traen a todos los días todos los días violando la ley electoral todos los días este ya le dieron su estate quieto pues le dijeron oye no puedes hablar de xochitl ah no ah no pues ven tú dice mi patrón sí 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 claro triste triste lo de andrés manuel y mario delgado dice que la pusieron la escogieron por corrupto por culpa y por corrupto por corrupto y por robona sí por robona entonces estos cuates no tienen vergüenza no tienen vergüenza porque supongamos que xochitl está acusada de lo que dicen de los contratos millonarios y todo y lo de la línea 12 y lo de pío y lo de tu carnal y lo de lavado de dinero y lo de las bolsas de dinero si no tienen no tienen ya tienen un grupo de feligreses muy muy adiestrados que es a lo que le apuestan claro vamos a ver qué sucede con xochitl se sigue creciendo porque también puede ser pues como peso ploma que fueron como 15 días que duró y ahora ya estamos hablando de yaretsi y su esencia y estos pendejos van a durar dos meses y va a venir otro wey los trending topics son rápidos entonces vamos a ver cuánto dura el de xochitl este está buenísimo los libros de texto gratuitos los libros de texto ya no es paco el chato es paco el chairo ponen a una persona que podría salir mal que podría salir mal si pones a una persona que se llama marx arriaga wey al frente de los libros de texto de la semana no mira jefe es que lo que pasa es que vamos a hablar ahora si de la verdad histórica y yo voy a sacar mis libros del capital y voy a empezar a hacer ese wey que se quedó trasnochado wey en la continuidad de 17 años wey se creía revolucionario si 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 el que se ponía su buena roja si 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 ese wey bueno pero no es su culpa wey seguramente viene desde atrás wey osea para que te llames marx no 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 si 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 no escoges tu nombre es culpa de sus papás los hacemos directamente responsables de la del deterioro que va a sufrir la educación en México wey de miles de millones bueno no miles de pero de millones de no no somos ni indios ni chinos wey pero si es 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 triste errores ortográficos si eh los planetas mal puestos wey redujeron las matemáticas de 150 páginas a 24 wey osea ya no debe venir ni la pinche regla de 3 diego wey y además de todo eso eso es lo de menos wey porque digamos que el sistema educativo mexicano ya generaba pendejos no osea ya ya osea esta diseñado para eso esta diseñado para generar ignorantes wey eso ya pasaba wey porque quieres mas porque quieres mas sepa la mas osea ya genero hay un objetivo claro wey ya genero 30 millones de chay si ya genero tu quieres 60 wey osea tu quieres mas wey entonces tu quieres asi borregos borregos tranquilos exactamente lo de menos es lo de las matemáticas o que esten medio mensos no lo triste es el adoctrinamiento en ideologico pues oye palabras opresores conservadores neoliberalismo a chiquillos meterlos a la arena política ideologizándolos no provocando un pensamiento crítico sino diciéndole oye esto esta mal esto esta bien claro temas de del racismo inverso donde oye ser blanco o ser empresario o ser todo esto esta mal osea es francamente preocupante si totalmente imagínate ni la CNT los quiere exacto la seccion 22 de Oaxaca dijo yo aqui no y hay ejemplos claros de estas practicas por ejemplo en Corea del Norte en Corea del Norte todo es adoctrinamiento todo es odio todo es todo es un cuadrito es una receta wey no hay ciudadanos wey hay un numero mas exacto porque todos tienen la misma educación lo que me da tristeza en lo personal bueno y TV Azteca se le fue a la yugula si diario nuestro colega Javier Latorre pero si diario diario simplemente para despertar algunas personas que estan en su tertulia obradorista basto con tocarle la educación de sus hijos entonces los padres de familia hay personas que ya no estan muy de acuerdo con esto y fue simplemente decirles simplemente comunismo le dijeron a los padres de familia que es esta medio manipulada esa verdad que los libros son comunistas y mas se prende el piso entonces los padres de familia en contra los intelectuales en contra un gran sector de la sociedad en contra pero lo que si estan lo que me da tristeza es que el sindicato nacional de trabajadores de la educación no ha dicho nada y esta a la espera y estan de tibios yo no se si el vaester se lo hubiera tragado no hubiera sido la primera en salir esta es una oportunidad para mostrar el musculo del sindicato y dócil es el sindicato mas grande de américa latina y no ha dicho ni tío tienes toda la razón eso es muy triste es que eso es el tipo de cosas que que retumban mas cuando quien deberia de decir algo no lo dice los maestros deberian ser los primeros en lanzar la voz y no los maestros los lideres son los que estan callados y esto que va a generar Diego pues que los de por si ya hay una diferencia entre la educación privada y la educación pública pues que va a generar pues mas diferencia exactamente quien va a tener absceso quien va a tener mas que estudiar en la CEP yo si estudio en escuela pública entonces quien va a tener acceso a los mejores empleos a las mejores oportunidades pues los que estudian en escuelas privadas lejos lejos de este esquema de educación de adoctrinamiento y es un circulo vicioso porque al final quienes contratan pues es obvio el emprendedor es el que tiene mas y esta contratando a gente que no tiene cavidad exactamente donde si de por si es una pachanga encontrar gente exactamente para las chambas gran problema gran problema entonces los libros de texto van a estar interesantes yo creo que se van a quedar dependerá mucho de los padres de familia que tanto permitan que hay que ver si nos llegamos todos como para una colección ¿no? ¿sí? sí güey eso sí van a ser es que no van a durar van a ser como la colección de como tu estampas de estampas del mundial ajá pero los libros de texto de esta señora ajá no lo sé no has visto el meme de superman güey que está leyendo no no lo lea superman ya sale así güey con su pinche os y su martillo todo de rojo todo de rojo güey sí no triste que tripste Julián Carmona el fiscal de Morelos que en el caso de la chica que encontraron fallecida en la pera que la sacaron en el departamento en la Ciudad de México fue detenida por todo el caso porque por allá dijeron que pues había broncoaspirado ¿no? que se había muerto en la briaga y la Ciudad de México dice no que sí fue un feminicidio entonces por su actuar fue detenido es es ah es positivo y negativo por un lado dice oye si será cierto quién tendrá la razón es una simple rencilla política es una venganza en México ya no podemos confiar en las autoridades esa es la palabra clave en México ¿no? porque dices puta si hubiera de videoproceso si hubiera todo esto pues que detengan a un servidor público por hacer más de trabajo te aplauso no 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 llores pero es que se me aquí se me aquí hizo locura pero estamos 100% seguros de que esto tiene un ah ahora me la pagas en esta me la pagas exactamente además esta esta es hay este espíritus espíritus chocarreros bueno grupos criminales con drones ya fue la idea de Ariel Carmona está en la cárcel nos interesa grupos criminales con drones en México explosivos fíjate que eso es una tendencia en la guerra de guerrillas porque justo en Ucrania lo están utilizando contra los chistán contra los rusos contra edificios en Moscú ni siquiera tan tan en la frontera o en Moscú exactamente y ahora en México los grupos criminales lo tienen dijeron ah cabrón ah perro esa práctica me gusta tú crees que el ejército sea condescendiente no diga no diga presidente no chingue nos faltan el respeto nos humillan nos atacan nos matan y usted no es quien de tocarlos con el pétalo de una crítica si exactamente nada no han dicho absolutamente nada sobre la escalada en la violencia no han dicho nada ahí diles que nos dejen grabar su si diles que nos dejen grabar ayúdanos gracias 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 mexicana mexicana de aviación el gobierno hablando del ejército es el gigante de la aviación el gigante de la aviación deja tú eso es este que se siente digo te lo voy a tratar de decir que se siente que ya vas a ser dueño de una aerolínea uy eso está padre está padre no vas a tener ni pío wey pero vas a decir esta aerolínea se compró con parte de mi dinero con lo que yo pago impuestos con lo que pagas impuestos si 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 compraron la marca van a pagar indemnizaciones a los a los ex empleados de mexicana de aviación y van a poner a violar a violar a violar la ley a violar la ley y a volar unos avioncitos unos avioncitos 815 millones costó la compra de la marca y estos wey no le pueden dar ni mantenimiento a las vías de letro cabrón ¿tú crees que van a mantenimiento a su pinche daño cabrón a poder mantener una aerolínea una aerolínea o sea que pinche miedo wey el vio aerobús da miedo wey ahora imagínate estos señores imagínate que tú digas ah no no imagínate a Andrés Manuel López Obrador al frente de una empresa que se dedica a transportar pasajeros no wey que pinche imagínate a López Gatell López Gatell va a ser el encargado de realizar los protocolos de que se cumplan los protocolos de mantenimiento calidad de calidad en la aviación aquí en la de mexicana si dice bueno por eso votaron pues dense yo espero verlos ahí no quiero ver un solo Chairo viajando en Aeroméxico necesitamos que use ninguna mexicana de aviación nos dejan a la chida a los otros a los fifís pues tampoco yo tampoco soy fan del avión pero este pero si sin duda no me te pare esa madre este perdón tu frase se me olvidó que tú presentaste yo presento esta sección se llama International International que acento exactamente ok Rusia a través de un alto miembro del gobierno ruso Medvedev 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 la padre es el nombre no señor Medvedev Medvedev ya están ya están esos chilaquiles cuando guardas un archivo no le salió el nombre amenazó con que pues si llegan a territorio ruso los supranianos pues que en una de esas van a tener que usar almadu tenemos aquí unos cohetes yo creo que vio Oppenheimer y dijo vamos a hablar del tema si se ve chingón como se iluminó todo y se quedó todo en silencio de pensar que así fue este señor y Rusia pues ya están utilizando esto porque ven que no avanza esa guerra está en un impas durísimo está como en la guerra de las trincheras como que nadie se avienta como que nada más están los chingados pero pero nada entonces ya es netamente un asunto político internacional internacional que pues se va a resolver yo creo cuando doblen a Vladimir no veo otra opción China no está como muy de así de yo no voy a meter las manos yo soy amigo de todo yo soy neutral yo estoy buscando la paz yo estoy buscando una empresa de sacar negocio y ustedes háganse pelotas entonces pues esperemos que no sea el caso ya tuvo pedos nucleares Ucrania como para aventarse otro obviamente no de la magnitud de una bomba nuclear pero ya saben de lo que se trata la tradición Donald Trump Donald Trump este señor cada vez colecciona acusaciones o sea demandas por su accionar como presidente por su accionar como candidato si en México existiera como padre de familia si en México existiera la ley Obrador estaría coleccionando las mismas demandas y esto lo está fortaleciendo para ser candidato a la república lo que pasa es que el hecho de de tener cierta presencia y cierto micrófono opaca el resto entonces no hay mala publicidad no hay mala publicidad y el problema es que es tanto el escándalo que él es el único posible para posicionarse como un candidato o sea todos los candidatos republicanos están en ceros o sea de quién hemos escuchado de Santis de Santis pero bueno de Santis porque dice por la pregunta es el molde ahorita de los gobernantes el lo que es preocupante de Estados Unidos es el avance que tiene esta tendencia a la fe ciega o sea ya no es un oye tiene razón no tiene razón o cuestionarse cuál es la base de lo que está diciendo o sea tiene pruebas no hay pruebas es culpable no es culpable no ya es yo voy contigo yo voy contigo porque tú dices lo que me gusta escuchar y tú dices que te están atacando y todas estas posiciones son porque no quieres que sea presidente entonces ya es un te creo ciegamente y son ciudadanos o eran ciudadanos que renunciaron a pensar y a discernir y es un virus global exactamente es un virus global son personas que ya ya no importa lo que hagas y mira el problema no es ese el problema es si fuera Bolivia o si fuera este un país así con así como digo digo aquí puedes decir lo que quieras aquí puedes discriminar países completos no we no no si fuera un país así que no influye que no tiene el peso que un político global y económico y la chinala bueno matense solos pero a ver es el país más importante más poderoso militarmente hablando y que no exista dentro de su ciudadanía esa conciencia colectiva crítica y ya te lo reventaste cuatro años y ya viste lo que es capaz cuando perdió la elección exactamente híjoles híjoles sería mucho más peligroso que volviera que si se hubiera quedado si exactamente porque va a regresar empoderadísimo como como mujer de la norte y bueno y si tenemos al otro viejito enfrente que le quiera por acá tienes que poner a alguien que le apuntaste si exactamente entonces vamos a ver que sucede alguien muy fuerte y ese ese fenómeno se da también en México de creer ciegamente la verdad ya no importa ya no importa la verdad ya no importa quién tiene el megáfono más grande para decir las mentiras ya es el empaque más bonito quien tiene el empaque más bonito bueno cada quien difiere ok Níger en esta va a estar breve en África la gente va a pensar que de verdad es racista estamos hablando de África bueno África vamos a dejar esta noticia como África siendo África África siendo África un golpe de estado de Níger y pues ya todos están diciendo otra vez eres el alcohólico anónimo que ya volvió a chupar es muy triste que ella le vuelve a pergar a su esposa pero es que no estamos cuando tú ves eso Latinoamérica está mal pero luego voltas a ver África y dices no estamos tan mal somos el segundo continente más pedorro pero híjoles acá no salen de una y se meten en otra la miseria que hay en este país estuve leyendo los refugiados todos ya había algo de democracia y otra vez y el problema es que ahora todos los vecinos están multando están imponiendo sanciones económicas si me te me acerques me te me acerques claro porque es un virus se propaga entonces es complicado ya viste Latinoamérica ¿no? exacto hablando de Latinoamérica en Ecuador asesinan al candidato de derecha un día más en Latinoamérica ¿tienes el nombre? no bueno lo asesinaron le aplicaron un coloseazo le aplicaron un coloseazo un coloseazo a los ecuatorianos ¿qué sucedió? que este personaje estaba en frontal guerra desde hace muchos años y crítico del gobierno de Correa es correcto que incluso Fernando Villavicencio Fernando Villavicencio que incluso Correa el expresidente juró vengarse que mal día para haber dicho esas palabras en telenovela de Televisa juró vengarse y lo matan y el cártel Jalisco Nueva Generación no el cártel perdónenme los estoy difamando ustedes damnó las personas el cártel el cártel el cártel el cártel el cártel de Sinaloa había amenazado al presidente de al candidato y Andrés Manuel ¿sabes qué fue decir? ¿qué dijo? ¿ahora qué dijo? que no estaba fundamentado como ya sabes lo que dijimos oye si son 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 delincuentes pero son mis delincuentes entonces no dijo ni el pío de la acusación entonces Andrés Manuel y Ecuador tiene un problema una crisis política que no se le desea a nadie a nadie o sea muchos dicen ay este ¿cómo no se muere el presidente? aquí en México no sería un cagadero sería un desmantico por muy romántico que suene sería un cagadero porque suena un wet dream pero pero no tendría muchas consecuencias honestas para el país para cualquier país entonces esperamos que Ecuador encuentre la paz política que requiere y por último en Maui Hawái el apocalipsis el apocalipsis zombie no está como la pinche cortina de un mota que vimos de de Sonora pero acá son incendios exactamente y hay gente que se ha lanzado al mar para salvarse del incendio madre mía y bueno pues eso nos deja la lección de que le estamos dando la madre al planeta si ya estamos en números rojos y estamos en las últimas horas pero pues vamos a comprar palomitas para el desmantico exactamente no de Maui y compren este blocador solar las locuras del emperador Diego esta me gusta esta sección es muy bonita le recordamos esta ya tercera edición de esta sección que es cuando la gente con poder hace cosas sin sentido pendejas sin sentido ya te nubló la mente ya toma tu cocodía la primera la conada puso un reglamento donde les prohíbe hablar mal de la conada a los deportistas oye yo te voy a cuidar pero pero eso está mal eso no es de chidos es de mi o sea te estoy te estoy ayudando o sea como vas a hablar de un coño me vas a criticar encabezados por Ana Guevara Anita Guevara has visto has visto el logo de la conada que es un wey corriendo ya viste que es que es Ana Guevara pero con una bolsa de dinero la conada está muy mal y el poder lo que hace pasar de ser como un cuotero pasar de ser un deportista mundialmente conocido y con mucho prestigio a derrocharlo como un político el creador de la cuotemina de menos pelo en fin segundo en la misma tónica del comentario del candidato de Ecuador la DEA una funcionaria de la DEA habló sobre el poder que ya tiene el cártel los cárteles de la droga en Estados Unidos no en Estados Unidos y Andrés Manuel dijo salió a defenderlo ¿qué pruebas tienes? compruébelo compruébelo lo prueben primero o sea aquí todos son respetables mis cuates a menos que se les demuestre lo contrario y cuando es al revés esos son culeros a menos que les demuestre lo contrario entonces ¿has visto alguna vez al licenciado Andrés Manuel López Obrador criticar a algún delincuente? nunca jamás y sobre todo tampoco exponer pruebas concisas de cualquiera de nada de nada exactamente entonces este señor ya está abnubilado la DEA le dice oye es que tus cárteles están acá por ahí dime dónde dónde está el y lo prueban y dicen no yo tengo otros datos yo tengo otros datos exactamente ah Claudia Sheinbaum wey ah chingada pero yo por qué no tengo eso no lo tienes no dice ah envidian a México sí sí lo tengo pero léela léela wey envidian a México por el presidente que tenemos Mary Jane Mary Jane no es Claudia wey es Mary Jane oye esa linda mamada se la mamó wey quién va a envidiar a México por el presidente que tenemos nadie wey níger porque tenemos presidente porque tenemos presidente porque a nosotros no nos dan golpe de estado níger no manches o sea el país en el que vive esta señora me daría mucho gusto que perdiera por arrastrada exacto por arrastrada por la ambiscona y por último ya sabes que está dedicada casi casi a Andrés Manuel la verdadera víctima de violencia de género soy yo y cuando hablan de mí y cuando hablan de mí una mujer no es violencia de género este güey no tiene madre este sí lo perdimos así ya está para psiquiatra el presidente la verdadera la violencia de género nace el término nace por la violencia hacia las mujeres claro y todavía no estamos listos como para humanidad como para utilizarla al revés exacto si tú usas los términos este correctamente pues si tiene razón en que la violencia de género debería ser en dos sentidos porque habla de género no pero todavía no estamos en esas calles o sea todavía es marcadamente la violencia de género que existe es contra las mujeres sí definitivamente entonces y contra Andrés Manuel en un alto porcentaje a las mujeres y a Andrés Manuel y luego los demás y luego los demás que son dos las minorías todos chinguen las madres es las mujeres y Andrés Manuel todo gira en torno a este señor todo y vamos a cerrar el programa como nos gusta con las peronas imagínate que estás en el centro comercial cabrón y empiezan a llover cabrón disculpa 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 bueno si nos vamos al infierno que nos vayamos juntos para decir como el meme de que llego con mi compa al infierno y no me dejan entrar y me regresan al cielo así vamos tanto está un cabrón está en reforma 222 se suicidó un wey desde el tercer piso imagínate la impresión no pero tú bien chingón a gusto comiendo con tu pinche heladicto no sé wey imagínate que te cayó al lado wey está lloviendo pendejos que mal y aparte por qué de ahí wey o sea eso chingar wey eso joder wey joder wey a ver pues podrían te aventar en un lugar menos concurso era llamar la atención a la autopista del sol wey qué haces wey sí 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 es un tema obviamente de depresión y un tema de decir oye wey de llamar la atención como el del avión el que se estrelló con los pasajeros oye wey imagínate que llegas a tu casa porque yo sé que tú eres millonario y llegas a tu yacuzzi wey en California obviamente no tu casa de aquí de Toluca no la mía sí tiene yacuzzi no pero tiene pero no está en California no pero yo también no y encuentras a un oso wey pero no creas que el pinche oso estaba así nadando como en un río no el cabrón estaba sentado ahí en la orilla wey de verdad le faltó oye pásame una chela wey sí 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 échame una cuba wey qué bonito que se refrescándose porque los pinches calor sacaron el calor wey ajá y se salió ese brinco y se fue sí pero lo alcanzaron a grabar echándose ahí una refrescada qué rico wey una pinche cubita no le faltaba yo sí estaría ahí wey como si yo fuera oso o sea si tú te metes si tú llegas y encuentras al oso si te metes y le dices oye wey te ofrezco algo no wey le diría oye esto es tu tú eres un buen anfitrión y te traigo unos nachos no wey diría alguien alguien este se durmió en mi cama alguien se va alguien se va en mi jacuzzi todo empelado imagínate wey ay que cagado wey hablando de esto de osos wey hablando de osos imagínate que si entras en china wey y tienes tienes un zoológico y tienes que aclararle a la gente wey que el oso no está disfrazado que no es una persona disfrazada que no es una persona disfrazada de oso wey pero a lo mejor el pinche oso de California si era un wey disfrazado que estaba haciendo la mamada wey era un pinche marihuana que dijo este wey era un vato wey yo ya vi el video era un vato estaba parado en dos patas saludando wey si la neta yo creo que si además los chinos no se caracterizan por ser muy transparentes si no 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 se caracterizan por esconder la verdad ser opacos entonces yo creo que si era una persona disfrazada amarillo amarillo opaco amarillo huevo wey amarillo huevo amarillo clara el amarillo opaco sería el amarillo huevo exacto wey oye wey este no mames se me fue muy durísimo el microfonazo Cardi B wey le aventó el micrófono un pan wey le aventaron agua órale wey pero se le vio la cara de encabronada o sea dijo ay si pero si wey pero como figura pública así como cierto límite de tolerancia y más al agua si o sea yo creo que no o sea si se calentó pero si era Bacardi wey que rico wey imagínate que la ventaja que rico wey pero a ver wey le aviente el micrófonazo o sea tú estarás de acuerdo en que ese wey se lo buscó si es una falta de respeto o sea no esperas que te den un micrófonazo pero que bueno si pero o sea hay mejores formas de actor o sea te vienen guardas para los superiores de hecho me sacan ahorita no si no te metes en la polémica de agredir a un fan exacto y sigues cantando como un nariz wey bueno no sé ni quién es ese es el problema de que esos biches llegan 15 días 15 días eso es el problema de que estos estrellas la problema la problema de que esas estrellas rápidas no este estrellas fugaces estrellas fugaces exactamente ese es el término golpiza es que wey iba a decir algo del wey del zoológico wey se me fue el pedo wey sigo pensando en el zoológico traía apuntador wey no no oye wey imagínate pero y volviendo al tema de yo soy yo tengo ira de carretera wey o sea yo soy chinga tu madre ya te has olvidado chinga tu madre pinche estorbo pinche lento pero no me va a echar por trazo o sea ira de carretera pero no no soy cobarde a la hora de lo chingado imagínate que este wey se calentó wey porque le dijeron que esperara su turno en un sub wey y le puso sus putazos al chavo de 15 años y la otra señora viendo y el wey del fondo si estaba atendiendo wey yo creo que dijo no se vean en cabrón yo sigo atendiendo como que es eso wey este dorado o bien cocido no si wey este integral o o parmesano integral o pan blanco oye ese wey tenía un cuchillo wey se lo vea oye y bueno ya lo agarraron ya lo agarraron era maestro de artes marciales eso wey se supone que son acá zen los de karate son así oye esto es para que te defiendas en una pinche emergencia o una otra mejilla para que te emputes porque no te hacen tus andes pero bueno ya lo agarraron y salió este salinas plego a decir que va a salir pasado mañana si pero ya ni los del chupón no oye el chupón donde va el chupón no va el chupón es el alcoholímetro oye pero viste como detuvieron a este compadre no wey se sacaron unos polis pero uno llevaba crocs wey ah si y explicó lo de los crocs no lo explicó pero imagínate un policía judicial con sus crocs no te puedo tomar en serio arriba las manos no wey con crocs tú también wey tú también quieres tus putasas chihuahua chihuahua importante eso y multa por cantar canciones misóginas en eventos públicos este too much no si o sea yo no estoy a favor de las canciones misóginas todos las hemos cantado pero que te multen pero que te multen es too much estás liber estás este la libertad de expresión tu chinguazo me de chihuahua claro claro los panistas también son malos o sea no crean que aquí morena nada más es hablar más de morena también hay panistas pendejos o sea no no se crean yo también lo iba a decir justo así y te robé las palabras no me ganaste las palabras el concepto si 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 y en cosas importantísimas wey cosas que van 3 kilómetros y medio de reata de negro africano del que sea yo no haría una distinción en los kilómetros de reata porque era de reata y valía lo mismo exactamente bueno no sé en el mercado negro no sé wey no sé oye cuánto valdrá en el mercado negro wey más se aprecia más oye wey se cotiza ese mercado negro hasta es un racista no vamos porque es un mercado negro es ilegal es negro o sea no eso está mal tenemos que deconstruirnos más wey pero en 1700 era mercado de negros wey si de ahí nace pues no wey pero es obvio puede ser wey hay que investigar 1700 1700 es de 2000 este es el el delegado no es delegado es presidente municipal en Chalco Valle de Chalco entre los muchos problemas de la ¿cómo será? los chalquenses chalqueños Valle de Chalquenses Valle de Chalquenses vallenses vallecanos vallecanos para la chingada entre los principios yo me pregunto si yo voy a Valle de Chalco espero no tengo la necesidad de ir a Valle de Chalco si yo les pregunto a los ciudadanos ¿cuál es uno de los principales problemas que tenemos en Chalco yo me imagino que la mayoría me va a responder identidad nos falta identidad nos falta como que no me siento no me siento chalquense ¿cómo te sientes? jicotense me siento chico chico y entonces como la gente de Morena es especialista en detectar las necesidades del pueblo y atenderlas prontamente pues se les ocurrió juntar firmas para cambiarle el nombre de Valle de Chalco a Valle de Chico de Chico de Chico y asunto resuelto oye Chico asunto resuelto van a tener identidad exactamente no hay pedos si no hay si baches si no tienen agua si los asaltan en cada puta esquina no wey pero pero tenemos identidad ya pasó la propuesta de reforma del artículo 6 de la ley orgánica municipal a plena así estudiadas eso me da gusto a comisión y ya salvadamente falta que pase a plena que tristeza no si 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 pero bueno supongo que están contentos en Valle de Chico si ahora ya son ya se conocen a ellos mismos como Chico Chico oye Chico oye Chico esta es esta es una necesidad es como el wey de reforma wey si verdad un wey nos hemos puesto junta wey nada porque esta fea y la otra estaba mas divertida como que no hubo víctimas colaterales mas que de la impresión wey pero hubo dos que tres cagados cagados wey pero en esta no wey bueno también wey pero un wey empuja a una chica a las vías del metro y después se avienta wey su novia ahí también hubo ha habido algún wey que se cagó pero obviamente que piensas este wey vino a matar y después se suicidó pues a lo mejor un pinche novio psicópata algo así muy aleatorio digo o sea cualquier persona no sabemos si está buscando una mujer o de esa edad pero cualquier persona que hubiera estado parada en ese momento probablemente hubiera sido elegido la víctima de este wey para suicidarse y llevarse a alguien entre las paredes pues megalomanía no o sea como no solamente es que a mi me cargue el payaso sino como doy la nota quiero salir en las noticias y si me aviento solo no salvo tanto en las noticias pedoras en las noticias pedoras lo lograste carnal culero bien cabrón ya tenías tu nota ya tienes tu nota saliste con la tuya ¿sabías que de santis el gobernador de florida además de ser político es comediante hay que quitarlo a lo mejor si vienen a lo mejor si vienen a decir mamadas y a lo mejor como republicano también se avienta dos tres pinches chistones tienes acá como los tuyos racistas racistas de la chingada entonces dice que una de las actividades de Kamala Harris es cuidar que Biden no se caiga lo cual si me preguntas tiene mucho sentido que no se caiga que no se equivoque que no se vaya para el otro lado señores hay que traer uno de estos porque aplauso o sea es como la animadora exactamente también cuida que el señor no se duerma es que el vicepresidente de los Estados Unidos es como esa figura es como de porque bueno estás aquí es como de como como testimonial como fui vicepresidente y ya es como como para mandarlo a los eventos en representación de güey si cuando estás bien chingo si ajá cuando te dejan plantado cuando te dejan plantado los políticos ahí carajo así esta chida güey esta chida imagínate pinche amistad chingona amistad chingona o sea le dice oye le quiero hacer una broma al Diego le voy a llenar su carro con dinamita y otro carro también dos carros con dinamita no pienso prenderla pero se la voy a llenar con dinamita la madre yo le mando memes a mis amigos o sea imagínate este güey esta cabrón pero salió más cabrón el otro el otro dijo yo soy más cabrón yo soy más bromista que tú yo te voy a denunciar cabrón entonces lo detienen por bromista güey nunca tuve la intención de prenderla la puse ahí pero no la iba a prender pero güey quien ganó y el premio mejor amigo se llevó más sorpresa ese cabrón cuando llegaron a arrestarlo güey estuvo muy bueno y por último güey esta está bonita si la inocencia entrevistan a una chamaquita le dicen que le describa algo de su papá o algo así dice de mi papá o de mi papá secreto por cien varos güey por cien varos entonces la mamá la empuja y el papá supongo que era el papá papá güey no mames nada más faltó que sonara hello my old friend ajá es la como se llama la banda sonada de la vida del papá ese fue un momento este crucial en su relación de pareja la mirada así fue y yo quien soy y quedó grabado yo cual de los dos soy yo soy el papá papá y si hubiera sido el papá secreto también se hubiera ofendido así era el papá papá fuerza porque así lo sabes cuando eres el secreto lo sabes si yo esperaría al menos que sea muy hábil esa señora y yo siempre tengo que decir un chiste racista o un chiste y cantar y cantar alguna pendejada así sin duda para que este programa vaya pero bueno hoy Diego estudió nos sacó el artículo sexto del cabildo de valle de chico de una mamada no sé por qué lo sé pero o sea no te lo inventaste no güey si lo estoy que chido que chido porque hace 15 días hace dos episodios y el Diego el pasado tú no estudiaste y hace 15 no estudiaste pero venías enamorado o sea bueno ya no está vacante el Diego yo tampoco si lo que buscan es enamorarse de un presentador de Conector FM ahí está Saúl ahí está Saúl en el manicomio a continuación sí exacto ya ya terminamos que no nuestros patrocinios los patrocinios nos faltan los patrocinios nos faltan los patrocinios que para nada son pendejadas yacul y me caes muy bien ajá tequila 3030 me caes mejor me caes mejor pero me caes de la chingada la gastritis pero al otro día no tan muchísimas gracias esto fue el episodio 8 de malas noticias pésimos comentarios nos vemos dentro de 15 días muchas gracias a Conector FM síganos en nuestras redes sociales Diego López Guerrero y Einer Rubén ya no tengo tantas pero en Twitter y en el canal de Einer Rubén de YouTube sigan Conector FM muchos programas muchos colegas si oyen ruidos ajenos a estas transmisiones porque también hay otros programas que están muy interesantes a lo mejor más son fantasmas y aliens son fantasmas y aliens oye no pusimos Intergalactic Intergalactic eso es una canción Intergalactic de este de los Beastie Boys de los Beastie Boys está roquísimo roquísimo muchísimas gracias hasta pronto sayonara